Eh, Miro, ¿no sabes lo que quieres para la Navidad? Dile, dile cualquier cosa, tres cosas así, rápido ¿Ah? Tres cosas, a ver si se te ocurre algo Ah, tres de esos, eso es fácil, eso es eso No tienes que esperar a Navidad, no tienes que esperar a Navidad para eso, Miro No tienes que esperar a Navidad, no tienes que esperar a Navidad Y ya está, mamacola, 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 mamacola